Siempre, siempre, Saúl Covalosano para Producciones Musicales Cajamarca Vivo feliz de la vida con mi prenda dorada Vivo feliz de la vida con mi prenda dorada Cuando sale a comprar me dice quédate con mi hermana Cuando sale a comprar me dice quédate con mi hermana Yo le digo a mi cuñada debemos aprovechar Yo le digo a mi cuñada debemos aprovechar Hasta que ella vuelva no gozaremos ni cuenta sea de dar Hasta que ella vuelva no gozaremos ni cuenta sea de dar Y para todas mis cuñadas del Perú entero Para que lo bailen Que suerte que tengo a juntas mi cuñada y mi mujer Que suerte que tengo a juntas mi cuñada y mi mujer Una lava mi ropa, la otra solo me atiende para comer Una lava mi ropa, la otra solo me atiende para comer Que buena pinta que tienen mi cuñado y mi mujer Pero su madre no sabe con cual voy a amanecer Que buena pinta que tienen mi cuñada y mi mujer Pero su madre no sabe con cual voy a amanecer Y para la gente de Pampacuyo Así Martín Lozano Y toda la familia ¡Eso! Que buena pinta que tienen mi cuñada y mi mujer Pero su madre no sabe con cual voy a amanecer Que buena pinta que tienen mi cuñada y mi mujer Pero su madre no sabe con cual voy a amanecer Vamos hermanos al hacerlo sano Y que nos sirvan otro par de cervezas Todo por ellas, aunque mal pague ¡Eso! Que buena pinta que tiene mi cuñada y mi mujer Pero su madre no sabe con cual voy a amanecer ¡Eso! Que buena pinta que tiene mi cuñada y mi mujer ¡Eso! Que buena pinta que tiene mi mujer